Rescata Amanezco divisa después de una noche mágica No mames, wey El sol sale llenando de luz las hermosas playas de ahí la blanca Covien, me cerro Rodeada por tus brazos mantengo la ilusión de tenerte para siempre Amarte 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 Wow Bienvenido a lo evidente En 4K Yo soy tóxica en un quinto cicla Pelina nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi tú vas a hacer todo lo que yo diga Competencia Subida a la moto y abrazo Subida a la moto y abrazo Con un equipo técnicamente profesional capacitados para cada tipo de espectáculos Única Única display Ok La marinaria del estado en su arte Esto es única papá Esto es única papá Y que te puedo decir Yo no sé lo que pasó cuando la vi Cuando la vi Yo no sé lo que pasó Ella decía que buscaba el amor De repente delante de mí se arrodilló Ella me amó 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 Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y si se pone de espalda es porque quiere pot Toma 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 Escuchas, mezclas en formato HD con DJs Ángel, la venta de revolución musical DJ, al ver, en total perfección Andamos en una movida que ni nosotros controlamos Única display Única display Competencia Esto es Única, papá Esto es Única, papá ¿Qué te puedo decir? La maquinaria del Estado Anzuategui Única display Jesús Campos Jesús Campos Chuito El jefe Única display Sencillo Aquí no juega todo el mundo En sesión de mezclas En sesión de mezclas La venta de revolución musical DJ Ángel Un sol rostro Siente la música fluir en tu interior Única Única display 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 Sonamos preciso Sonamos preciso Duro Duro Y sin distorsión Única Única Sincronizadas 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 A cargo de Única display DJ Ángel DJ Ángel DJ Ángel Única 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 Con música que unos quieren tener Y muchos Y muchos No saben poner Única display Única display Única display Poseemos el estilo Y la elegancia Para sonar donde tú quieras En la calle En la esquina En tu casa Sincronizadas 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 Única ¡Sincronizadas! Come to get, come to be fall Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Deshabla Néstor J Es un placer presentarles Única Display Única, única display Sencillamente, la maquinaria de Amosuate Sencillamente, la maquinaria de Amosuate Cada vea que se cruzan nuestras miradas Tocó el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo Única Display Diseñando Diseñando Víctor 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 Suelta No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Única Display DJ Angel DJ Bumper Producción es Andrea Producción es Andrea De Soriel y de Blanco De Soriel y de Blanco De Soriel y de Blanco Producción es Andrea De Soriel y de Blanco Producción es Andrea De Soriel y de Blanco Esto es Única Papá Esto es Única Papá Esto es Única Papá La que manda en Oriente La que manda en Oriente Única Única Display Única Display Única Display Esto es Única Papá 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 Y que te puedo decir Única Display Única Papá DJ Ángel Las mezclas de este DJ No juegan carrito Estás claro Que suena Mandirito Diseñando Diseñando Victor Mix Victor Mix Unica display DJ Ángel La verdadera evolución musical DJ Albert En total perfección En total perfección Unica display Unica display Unica 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 Afincando terror Afincando terror Y desequilibrando A las coñas A las coñas Única display DJ Adiós Papi, tú no cantas Tú, tú, tú Te puedes ir del party Única display Papi, tú no cantas Fly like you do it, like you high Fly like you do it like a woman Fly like you do it like you high Like you do it like a woman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!